Aunque obligues a tu mente Olvidarme y prohibas a tu boca mencionarme Y a tus ojos que se crucen con los míos Según tú para olvidarme de lo que vivimos Aunque cambies por completo tu rutina Y aparentes que estoy fuera de tu vida Tal vez puedas engañar a todo el mundo Pero no a tu corazón, te lo aseguro No soy fácil de olvidar, ya lo tienes comprobado Por más ganas que me ponga vas a volver a mis brazos Porque soy lo que más quieres Pero tu maldito orgullo te aconseja que me dejes No soy fácil de olvidar y no estoy exagerando Solo digo la verdad, aunque no quieras confesarlo Puedes decir que me odias y negarme tu cariño Pero el fin de nuestra historia Todavía no está escrito No soy fácil de olvidar, ya lo tienes comprobado Por más ganas que me ponga vas a volver a mis brazos Porque soy lo que más quieres Pero tu maldito orgullo te aconseja que me dejes No soy fácil de olvidar y no estoy exagerando Solo digo la verdad, aunque no quieras confesarlo Puedes decir que me odias y negarme tu cariño Pero el fin de nuestra historia Todavía no está escrito